Sí, así es. Bueno, esto forma parte de un convenio que el municipio y la agrupación FUCAI firmaron allá por mediados del año pasado, en lo que hace a esta ya iniciativa del gobierno municipal de avanzar definitivamente en lo que es la recuperación del vertedero hacia el abierto ubicado en la ruta 80, para alinearnos las leyes vigentes y para solucionar este grave problema que tenemos en materia de salud, en materia medioambiental, que es la cava allí ubicada. Entonces, bueno, como parte de todos esos trabajos que venimos haciendo, que tienen que ver con la conformación de una cooperativa de reciclado, la puesta en marcha de una planta transformadora y todos estos trabajos en conjunto, junto con la agrupación FUCAI vamos a estar realizando una serie de talleres de debate, de talleres informativos y charlas en instituciones de la ciudad de sensibilización y por lógica la idea principal es comenzar con las instituciones educativas de la ciudad, por eso este primer encuentro en el día de hoy con el directivo de las escuelas locales. Bueno, hoy los convocamos para informarles de qué se van a tratar las charlas, porque queremos que sea algo didáctico, también tenemos que ver que algunos van a ser primarias, otros secundarias y adaptarlo a los chicos y a que ellos empiecen a aprender y que lleven todo el conocimiento a sus casas. Bueno, nosotros pusimos en la página, se tienen que inscribir cada escuela y en la página ellos van a anotar qué semana tienen disponible ellos. Después nosotros los vamos a comunicar y ver un día y los llamamos con toda esa escuela. Y así vamos a ir semana a semana y bueno, y esto va a tener continuidad. Gracias.